Sistema de cámaras para maquinaria agrícola de Protonic SRL. Este sistema puede instalarse en cualquier tipo de máquina o implemento, visualizando puntos ciegos de las máquinas y aumentando considerablemente la seguridad y la productividad. Además, permite verificar el correcto funcionamiento de diversas partes o accesorios que no son controlados por los diversos monitores asociados a cada máquina. Su objetivo es aumentar la seguridad y productividad de la máquina agrícola. Lanza articulada de Industrias Metalúrgicas Sestari SRL. El acoplado tiene una lanza articulada debajo del chasis. Su objetivo es la amortiguación de golpes debido a la elasticidad de los tacos diuretano sobre la barra de tiro del tractor. Sobre todo en terrenos muy ondulados y accidentados, permitiendo manejar la transitabilidad y la productividad al poder desplazarse a mayor velocidad. Bien, luego de aclarar que Juan Pablo Maglier es director de Relaciones Institucionales de la Rural Sociedad Anónima, decimos que el premio cita 2012 a la innovación tecnológica en la disciplina maquinaria agrícola de origen nacional rubro sistemas y o normas de seguridad por decisión de nuestro honorable jurado es para... Protonic, sociedad de responsabilidad limitada por el sistema de cámaras para maquinaria agrícola. Invitamos a sus representantes a subir al escenario. Como hemos dicho, este sistema puede instalarse en cualquier tipo de maquinaria o implemento visualizando puntos ciegos de las máquinas, aumentando considerablemente la seguridad y la productividad. Su objetivo es aumentar la seguridad y productividad de la maquinaria agrícola. Felicitaciones entonces a la gente de Protonic. Y les contamos que en este caso también tenemos una mención de honor para entregarla. Vamos a pedirle al periodista Héctor Huergo que por favor se acerque del escenario para entregar esta mención de honor. Héctor Huergo, por favor. Les contamos entonces que el jurado de cita decidió entregar una mención de honor en este rubro para Industrias Metalúrgicas Star y SRL por su lanza articulada. Felicitaciones entonces a la gente de Industrias Metalúrgicas Star y SRL. Nuevamente, felicitaciones y el aplauso de todos ustedes. Tarjeta Garicia Rural es la tarjeta que su campo necesita porque le ofrece los mejores acuerdos de financiación al 0% de interés y vencimientos en función de su ciclo productivo. Banco Garicia, siempre junto al campo. Gozo de todos los beneficios desde BancoGaricia.com.arra. Adiós.